Que las movilizaciones agrarias han conseguido algo importantísimo y es que se hable del campo. Y cuando se ha hablado del campo muchos se han dado cuenta, se han llevado una sorpresa y es que resulta que no son ni los jornaleros, ni los agricultores, ni los consumidores quienes deciden lo que llega a la mesa. Y se han dado cuenta, se han sorprendido de que hay una agroindustria que está engullendo a la agricultura ligada al territorio, a la agricultura social y familiar. Por tanto, siendo el sector agrícola y ganadero un sector estratégico para nuestro país, cabe preguntarse quién manda en ese sector. Y la respuesta es muy clara. El sistema agroalimentario está en manos de los grandes oligopolios que dominan el sector. Todos los eslabones de la cadena alimentaria. Y este poder no ha surgido de la nada. Este poder surge de esas políticas neoliberales y tratados de libre comercio que han dado a los oligopolios control sobre todos los eslabones de la cadena alimentaria. Y las cifras son contundentes. Seis empresas controlan el 60% del mercado mundial de semillas. Otras seis, el 80% del mercado mundial de agroquímicos. Diez, el 40% del mercado de fertilizantes. Cuatro, el 90% del mercado mundial de cereal. Y en nuestro país, cinco empresas, más de la mitad de la distribución de todos los alimentos que llegan a nuestra casa. Estos son los que sí deciden lo que llega a nuestra mesa. Estos son los que practican el dumping a los agricultores y los que pagan precios de miseria a los productores. Y ahora hablemos de los fondos de inversión. Porque el campo se ha situado en el punto de mira de la avaricia de los fondos de inversión. Porque los fondos de inversión han encontrado que es un negocio rentable. ¿Qué fondos de inversión están en nuestro país? Algunos nos sonarán. Atitlan, del yerno de Juan Roch. Beca Finance, con un emprendedor modélico, sin conexiones con el poder. El señor Miguel Arias Cañete. Azora, Portobelo Capital, Miura Capital, Estos y otras corporaciones están embolsando el 80% de la PAC. Es decir, que las corporaciones que están uberizando el campo, impidiendo el relevo generacional, se lo están llevando crudo. Y como hemos visto, estos fondos de inversión, que ya han parasitado otros sectores económicos en nuestro país, cuando esquilmen la tierra, se irán a esquilmar otro sector económico. Por eso, yo no olvido lo que me dijo hace poco una agricultora de la campiña cordobesa. Me dijo, sembramos incertidumbres. Porque es verdad. Incertidumbre de no saber si va a llover lo suficiente. Incertidumbre de no saber cuánto le van a costar los insumos. Incertidumbre de no saber cuánto le van a pagar por lo que ha producido. Pero es que esta agricultora, cuando sale del campo y llega a su pueblo, tampoco encuentra seguridad. Tampoco encuentra certezas. El Partido Popular ha cerrado hasta 2.000 aulas públicas en Andalucía, la mayoría en el medio rural. Está cerrando urgencias. Está cerrando centros de salud. Esta mujer, cuando llega a su pueblo, no encuentra seguridad porque el mundo rural vive en la inseguridad y en la incertidumbre de que le están quitando su modo de vida y le están quitando los servicios públicos. Por eso, hay que entender y hay que interpretar que las movilizaciones del campo son también el grito de auxilio. Un grito de auxilio de los pueblos que se vacían. ¿Y qué hacer ante este llamamiento de auxilio? Lo primero, decir la verdad. Los males del campo vienen de las políticas neoliberales. Y lo segundo, proteger y dar seguridad. Proteger a la agricultura social y familiar, reforzando la ley de cadena alimentaria, reorientando a la PAC y acabando con la competencia desleal. Proteger el medio natural, regulando estrictamente el uso de pesticidas. Protegiendo el agua frente a las macrogranjas, a los cultivos intensivos de los fondos de inversión. Proteger el campo de los macroproyectos turísticos como el que el Partido Popular quiere poner frente al acuífero de Coim. Proteger y dar seguridad a quienes viven en los pueblos. Para que nadie, ningún vecino, ninguna vecina que vive en un pueblo esté privado de un centro de salud, de un centro educativo, de servicios públicos. Y hay que decirlo mucho. Porque no tienen la facilidad que tienen otros y tienen otras para salir en televisión. Hay que proteger de manera urgente a los jornaleros y jornaleras que lo están pasando muy mal, que han perdido jornales por la sequía y que hoy tienen más dificultades por ese lamentable error de Podemos que dejó sin prórroga de rebaja de 35 a 10 peonadas. Protejamos a los pequeños y medianos agricultores porque tienen que ser protagonistas del desarrollo local, de la soberanía alimentaria y no tienen que ser engullidos por los fondos de inversión. Desde SUMAR seguiremos trabajando por un mundo rural vivo que nos dé de comer de manera saludable y que arraigue la población al territorio. Muchas gracias.